¿Qué es la Fundación de Sevilla? La Fundación de Gavir y hoy ya vamos a saltar a época romana, ¿de acuerdo? Lo primero vamos a hacer una distinción entre las dos épocas más importantes de la antigua Roma, que fueron la República y la época imperial, ¿de acuerdo? Vamos a ver también la configuración urbana de Sevilla en esas dos épocas, porque hubo dos hispalis, vamos a decir, diferentes en cuanto a perímetro urbano, tanto en época republicana como en época imperial. Vais a ver cómo en época imperial la ciudad se ensanchó, ¿vale? Por lo que hubo una evolución urbana de la ciudad que vamos a mostrar en este capítulo. Vamos a ver también los restos materiales más importantes que conservamos de Sevilla, ¿vale? Como la columna de la que hay mármoles, algunos espacios termales, vamos a ver también el acueducto, la zona del Antiquarium y también vamos a ver parte de lo que eran las calzadas romanas, que partían desde hispalis a otras poblaciones, como ya fuese Carmona, como fuese Córdoba, Cádiz, etcétera, ¿vale? Esas vías de salida que muchas veces están fosilizadas en calles actuales de Sevilla y en carreteras, ¿vale? Entonces, como tenemos un viaje por delante con mucho contenido, ¿vale? Vamos a comenzar ya para viajar a la Sevilla de la Antigua Roma. Bien, pues si vamos a hablar de la Sevilla romana, quiero también que comprendamos un poco la evolución histórica de lo que fue la Antigua Roma. Desde su propia fundación, ¿de acuerdo? Hasta la desaparición. Mira, Roma nace en lo que hoy en día es el centro de Italia, lo que es el Lazio, ¿de acuerdo? De ahí viene el latín, porque en el Lazio habitaban una tribu que eran los latinos, ¿de acuerdo? El latín viene precisamente de esa región italiana que está en el centro donde está la ciudad de Roma. Nos situamos en el siglo VIII a.C., ¿de acuerdo? Año 753, que es cuando se establece la fundación de Roma, allí precisamente en la zona de los latinos. En una de esas siete colinas, en el Palatino, se funda Roma, según la tradición, por Rómulo y Remo, en el año 753 a.C., ¿de acuerdo? Ahí comienza el periodo de la monarquía, que dura hasta el año 509 a.C., ¿de acuerdo? En el 509, en el sexto a.C., se inicia otro periodo, que es muy importante, que es la República. La República romana duraría hasta el año 27 a.C., pero me interesa sobre todo que en épocas republicanas, cuando los romanos llegaron a nuestro territorio, en el siglo III a.C., se produce un enfrentamiento entre las dos potencias del Mediterráneo, que eran los cartagineses, y la República de Roma. Parte de ese conflicto se desarrolló dentro de la península ibérica y parte de nuestro territorio, y de hecho, ahí eso produjo la victoria, precisamente, romana, en el 206 a.C., de los escipiones, frente a Drugalgiscón, a los cartagineses, produjo el inicio de la romanización de la península ibérica y de nuestro territorio. Un periodo importantísimo para entender lo que hoy somos, nuestra propia identidad. Nosotros, por ejemplo, hablamos un latín, ¿no? Un latín evolucionado, que es el castellano, y todo, gran parte de lo que somos, viene precisamente de ahí. Pero, me vengo también a referir, ese inicio de la romanización produjo, además, mejor dicho, esa victoria en la batalla de Ilippa, que eso hablaremos mañana, produjo la primera fundación romana en Hispania, que fue Itálica, que de Itálica hablaremos mañana. Y ahí comenzaría, en torno a ese 206 a.C., siglo III a.C., comenzaría lo que sería la romanización de Sevilla, de la antigua Hispal. Interesante también que comprendamos, ¿de acuerdo?, que ya en el siglo I a.C., matan a Julio César, lo asesinan, ¿de acuerdo?, que eso no vamos a tratarlo muy profundamente, porque no es lo que nos toca, pero ¿qué ocurre después de la muerte de Julio César? Que le sucede Octavio Augusto. ¿Y por qué es importante Octavio Augusto? Porque es el primer emperador del imperio, valga la redundancia, romano. En el año 27 a.C., Octavio Augusto lo declaran emperador. Y comienza otro periodo de Roma, que es el imperio, otro periodo importantísimo para la historia de la humanidad. Y precisamente en esa época del imperio, en la época imperial, Sevilla tuvo una transformación, ¿vale?, en la que la ciudad se ensancha, se expande perimetralmente a nivel urbano. Y eso lo vamos a ver también ahora. Quiero que entendáis que hubo dos sevillas romanas, vamos a decir dos hispalis, la Viesca y la Nueva. Yo lo voy a llamar así, la Viesca y la Nueva. La Viesca es la republicana y en la época imperial, cuando se produce el ensanche, la ciudad se amplía. La Viesca abarcaba lo que es el perímetro de lo que sería la ciudad fenicia, desde la costa de Rosario de Mateo Gago, mientras que en época imperial, ese ensanche llegaría hasta la plaza de la encarnación aproximadamente, que eso lo vamos a ver ahora más profundamente. Bien, en cuanto a perímetro urbano. Mira, la imagen que tengo detrás, ¿vale?, es el perímetro del Antiguo Ispal. ¿Recordáis el poblado fenicio que se fundó en torno al siglo X a.C., que abarcaba un ismo, que era una elevación? Esa elevación se aprecia perfectamente en muchas calles de Sevilla de esa zona, como son, por ejemplo, la Cuesta del Rosario, como son la Cuesta del Bacalao, como es la calle Mateo Gago, como es la calle Pajaritos, la calle Chicarreros, etc. Hasta llegar al punto más alto, que está en el centro, ¿de acuerdo?, obviamente el inicio del periodo de aculturación de la población nativa que viviría en la antigua Ispal, que viviría en la zona, en las poblaciones, vamos a decir, vecinas, ¿vale? Y ese inicio de aculturación por parte de la población nativa ibérica comenzaría con la llegada de los romanos en el siglo III a.C. ¿Qué ocurre? Esta ciudad, que es la ciudad, como digo, primitiva, es, digamos, el espacio fundacional de Sevilla, ¿vale? Que eso lo vimos ayer, y yo sé que lo habéis entendido. Sufre una evolución, ¿vale? Esto es lo único que quiero que entendáis ahora mismo, que es que la ciudad romana, si esta es la vieja Ispal, la vieja Ispalis, ¿vale?, y la ciudad romana, que la ciudad que, mejor dicho, comenzó a ser romana a partir del siglo III a.C., siglo II, siglo I a.C., hay un momento en la historia, hay un momento en la historia, ¿de acuerdo?, en el que la ciudad se ensancha. Se ensancha por, sería por motivos de población, por motivos políticos, por motivos comerciales, de importancia económica, y la ciudad, podéis ver la imagen de la otra ciudad, que es la nueva Ispalis, la ciudad imperial, ¿vale? Me parece interesante que de esta ciudad, que se mantendría, vamos a decir, fosilizada durante gran parte de la Edad Media, porque sería la ciudad que recibieron tanto los visigodos, vamos, tanto los pueblos bárbaros, que llegarían a partir del siglo V, siglo VI, con los visigodos, como después, por supuesto, en época islámica, sería la ciudad que se mantendría hasta ya la ampliación de los almorávides. Esta ciudad, de acuerdo, abarcaría un perímetro, lo podéis ver, bastante más grande, bastante más grande, que la ciudad primitiva, y quiero que entendáis algunos puntos en relación con el viario, ¿vale?, con el viario, con las calles. ¿Cuáles serían las calles principales de esa ciudad, de esa nueva Ispalis, de esa Ispalis a partir del Imperio Romano, de época imperial? Mirad, si ustedes cogéis, por ejemplo, por la calle Mateos Gago, que sería un borde de la ciudad, el borde sur, si ustedes entráis por la calle Abades, ¿vale?, se ha interpretado, desde los años 60 y 70 del siglo XX, por parte de algunos profesores de la Universidad de Sevilla, arqueólogos como Blanco Freijero, bueno, y otros más, ¿vale?, que esa que hoy antes de Terán, algunos arqueólogos, sobre todo de los 60 y 70, se estableció esta teoría, ¿vale?, que no la tenemos, por supuesto, clara, pero se intuye por el entramado urbano, por pura fosilización urbana de las calles de la ciudad, de esa zona, que la calle Abades se interpretase como el cardo máximo, que sería la calle principal, que iría desde el sur hacia el norte. Después de ese cardo máximo, que lo veis en lo que es la calle central, que va hacia el norte, ¿vale?, en negro, ese cardo máximo continuaría por la calle Cabeza del Rey Don Pedro, ¿de acuerdo?, y desde Cabeza del Rey Don Pedro continúa el eje hacia la calle Alhóndiga, que la calle Alhóndiga, si ustedes la cogeis ya en el norte, ¿vale?, la calle Alhóndiga es una calle muy recta, con una anchura muy regular, que desemboca en Santa Catalina, porque en Santa Catalina estaría una de las puertas, y eso más o menos lo sabemos con certeza, y ahora después os voy a explicar por qué, eso lo voy a explicar al final, ¿vale?, de este capítulo, ¿vale?, pero esa sería la vía principal desde norte a sur, desde Santa Catalina hasta la calle Abades, como hasta la calle Mateos Gago. Bueno, siempre pongo este ejemplo, ¿vale?, y es que si ustedes estáis algún día tomando una cerveza en Tremendo, o en el bar El Rinconcillo, o en el bar Los Claveles, ¿vale?, allí en la zona de Santa Catalina, y queréis ir a la zona Mateos Gago, queréis ir al bar de Las Columnas, o queréis ir al bar del Perejil de Mateos Gago, cojáis por la calle Alhóndiga y comencéis a caminar hacia el sur. Cruzáis Plaza de Cabeza del Rey Don Pedro, llegáis a Abades y desembocáis en la calle Mateos Gago, porque es el camino más recto, porque ese eje se interpreta como el eje principal, la calle principal de norte a sur de la ciudad romana, de la nueva Hispali, de la Hispali es imperial. Y ahora, otra cuestión, ¿cuál sería el eje este-oeste que atravesaría la ciudad romana? Imperial. Se interpreta, y esto se ve bastante, en mi opinión, claramente, claramente, ¿vale?, pues hay otras cosas que son un poco más hipotéticas, pero aquí es que se aprecia perfectamente, que desde la puerta de Carmona, que es una puerta histórica de Sevilla, ¿vale?, al comienzo de Luis Montote y al final de la calle San Esteban y del eje de Águilas, ese eje Águilas-San Esteban-Águilas, ¿vale?, si lo veis así, desde el frente, llega a la plaza de la Alfalfa, desde Puerta Carmona, un eje recto que va este-oeste, que es la calle Águilas, y esa calle Águilas sería, que de hecho es una calle por la que a día de hoy se sigue entrando con el coche, una calle de trasiego continuo, además muy incómoda de caminar, porque está siempre llena de coches pasando y de personas, quiero decir que es una calle de tránsito que lo sigue siendo actualmente, y posiblemente, posiblemente, ¿no?, casi con certeza, os comento que esa calle fue la entrada principal de Hispali, una de las entradas principales en época, desde época romana, ¿vale?, que desembocan la plaza de la Alfalfa, que se ha interpretado tradicionalmente, tradicionalmente, que toda la zona de la Alfalfa, plaza del pan, sería la zona del foro, ¿vale?, el foro, por si alguien no lo sabe, era la, vamos a decir, el espacio central, el centro neurálgico de la ciudad, donde se reunían los poderes, que os digo, del gobierno, los poderes religiosos, los templos principales, la basílica, el espacio judicial, es decir, el centro de poder de la ciudad, donde además solían cruzarse, el cardo máximo, que es la calle principal norte-sur de una ciudad romana, con la calle este-oeste, a la que los romanos llamaban el decúmano máximo, que sería la calle Águilas, cuando hablamos de la ciudad imperial. Cardo máximo, alóndiga, cabeza del rey don Pedro, calle Abades, ese eje. Decúmano, desde Puerta Caramona, plaza de la Alfalfa, calle Águilas. Foro, zona de la plaza, como digo, del pan aproximadamente, plaza de la Alfalfa, ese espacio, y la zona donde estaría el Salvador, muy posiblemente, muy posiblemente, y yo lo creo así, no lo sabemos con certeza, pero yo lo creo así, fue el espacio más importante cultural de Sevilla. ¿Y por qué yo lo pienso así? Por un motivo. Por uno no, por varios. Pero uno, por la cantidad de restos materiales que tenemos de época romana, precisamente en esa zona, como aquí se fundó después la mezquita de Adabas, material de acarreo redulizado, cantidad de columna, lo que atestiguan que ahí tuvo que haber un edificio importante. Pero es que aparte, cuando se demolió la mezquita en el siglo XVII, la antigua colegial de El Salvador, que todavía conservaba lo que era la mezquita, lo que era a nivel arquitectónico, un cronista de Sevilla, Espinosa y Cárcel, nos cuenta que él fue allí, en 1671, a ver la demolición de la antigua mezquita, que desde época de San Fernando era la iglesia de El Salvador, pero era una mezquita que estaba en ruina, la demolieron a nivel arquitectónico. Cuando se demuele aquello, este cronista nos deja una crónica, que además la conservamos, fue un hombre que lo vio, lo escribió y ha llegado todos nuestros días, que encontraron unas vasas romanas enormes, con unas monedas de época de Teodosio, monedas romanas. ¿Qué ocurre? Eso atestigua, eso, en mi opinión, evidencia que ahí tuvo que haber, aparte por la parcela que ocupa El Salvador, un edificio colosal en época romana, que posiblemente fue un templo, o una basílica, pero, en mi opinión, y es una opinión personal mía, el foro en época imperial debió de estar en esa zona entre la Plaza del Pan, Plaza del Alfalfa. Es un centro neurálgico de la ciudad, como digo, que en mi opinión lo es desde época antigua, desde época romana imperial. Interesante también, interesante también que comprendamos que el puerto de Sevilla, tanto en época, lo podéis ver también en época imperial, como en época anterior, estaría en la zona de la avenida de la Constitución hasta el Cristina, ¿vale? En esa zona. ¿Por qué? Porque en época antigua la configuración hidráulica y geográfica en relación con el río, y con los ríos, mejor dicho, con los meandreras diferentes, porque Sevilla estaba, vamos a decir, entre dos ríos, entre el Tagarete y el Guadalquivir, que además tenía un brazo que entraba desde la Alameda hasta lo que hoy envía es el Arenal, que ese brazo desapareció. Mirad, ahora vamos a ver más profundamente ese brazo de río porque me parece importante también que lo comprendáis, ¿vale? Bien, mirad, en esta ilustración que está detrás mía, de acuerdo, de una publicación del Instituto Andaluz del Agua, de la Junta Andalucía, que está muy bien, que se llama Seguía 1519, primera vuelta al mundo, como tipo de la circunnavegación, se hizo una publicación sobre la evolución de Seguía sobre la Seguía del siglo XVI. Y ahí, hay unas ilustraciones magníficas de Arturo Redondo, vamos, yo creo que son de Arturo Redondo, o si no es así, pido un millón de hílculos, pero estoy casi seguro que sí lo son, que sí lo son. Pues, esas ilustraciones, de acuerdo, muestran la evolución urbana de Sevilla y aquí podéis ver, por ejemplo, en época romana, ¿vale? Aquí, detrás de mí. ¿Veis? Esto es el brazo de río, esto es el brazo de río que desapareció. Ese brazo de río iba exactamente, ¿vale? Para que os ubiquéis, por la Alameda de Hércules entraba. La Alameda no es más que el brazo desecado del río, ¿vale? Bajaba por la zona de la calle entre Trajano y Amor de Dios, descendía hacia el sur por la plaza del Duque, cruzaba la plaza del Duque, seguía entre calle Sierpes, ¿vale? Y calle Cuna y atravesaba la plaza nueva, bajaba por la avenida y se unía, se unía a lo que es el cauce histórico, a lo que es nuestra dársena, ¿vale? A la altura aproximadamente, se intuye, y más o menos lo sabemos, de la plaza de Bolviedro, en el Arenal. ¿Qué ocurre? Ese brazo de río se fue secando, se fue secando y después os voy a comentar por qué. Dos cosas, ¿vale? Interesantes de ese brazo de río que no quiero tampoco dejar de comentar, porque me parecen, creo que pueden resultar muy curiosas. Una, hace cuatro años se hicieron, en el centro de Sevilla, se instalaron los contenedores soterrados. ¿Qué es lo que se hizo? Se instalaron contenedores soterrados y se descubrieron algunas cosas interesantes en relación con la Sevilla Antigua, por ejemplo, la plaza de la Campana. Podéis ver la imagen, el rastro de la Campana se sacaron para colocar esos contenedores, de repente se apreciaron un dique portuario, ¿de acuerdo? Lo que sería el límite del río y unos sillares de piedra, unos sillares de época romana, que serían el límite, lo que sería el dique portuario, es decir, vamos a decir, la zona de la orilla, ¿vale? Para que os ubiquéis. O sea, que podéis entender que desde más o menos calle Cuna, calle Sierves, por ahí pasaría el río cruzando después hacia la avenida, ¿vale? Interesante, otra noticia que es la más interesante en relación con ese, la hallazgo más importante en relación con ese brazo de río. Años 80, ¿vale? Se hace una boca de metro en la Plaza Nueva. En la Plaza Nueva se abrió, debajo del Rey San Fernando, un pozo, ¿vale? Para hacer una boca de metro que después no se llevó, no se acometió lo que es el metro en ese momento, pero que encontraron a 16 metros de profundidad encontraron un barco, un barco y un ancla, ¿vale? Para ser más específicos. Ese barco se partió, parte de la cuaderna, se desapareció porque se lo cargaron, se lo cargó la excavadora, el ancla se extrajo, se llevó al muso arqueológico, a los fondos, y el barco, ahora os voy a contar una curiosidad, ¿vale? El ancla se interpretó en su momento que pudiera ser bizantina, cosa que nunca estuvo clara, otra teoría apunta que pudieran ser de época islámica, pero sí es interesante que el barco, como digo, se destruyó, pero el barco se extrajo unos trocitos de madera, del maderamen del barco, ¿vale? Ese barco que se encontró debajo de Rey San Fernando de la Plaza Nueva, 16 metros de profundidad, en plena Plaza Nueva. Y esa madera se analizó, se dató, hace, fue en el año 2014, la Universidad de Oxford, ¿vale? En Inglaterra, hizo un estudio de radiocarbono que permite interpretar con una horquilla temporal, no te dice el año exacto, este barco es de el año 850, sino que te dice, hay un 80% de probabilidades, o un 90, que sea desde el siglo octavo hasta el siglo décimo, ¿vale? Y hay un espectro de posibilidades, hay una horquilla temporal que te da, más o menos, te permite interpretar de qué época es ese resto material, esa huella material, que en este caso es la madera del barco de la Plaza Nueva. Se hizo el estudio de carbono en Oxford, y la probabilidad más alta es que no, que Dios, es que fuese de época de el califato de Córdoba, es decir, siglo décimo, ¿vale? Siglo décimo o siglo undécimo, es decir, que estamos situados ya en época de Almutamid o en época del final del califato de la Fitna. Es decir, que ese brazo de río, en conclusión, no solamente estuvo activo en época romana, sino que estuvo activo en parte de la Alta Dan Media y por lo menos hasta época islámica estuvo, sabemos que estuvo activo. Ya posiblemente en época almorávide, ya más tarde, ¿vale? Se ampliaría la muralla y ese brazo de río se secó, creando algunos vestigios, como sería la Laguna de Alameda del compadre de la Laguna en Molviedro, pero ese es otro tema. Lo que me vengo a referir es que en época romana, ¿vale? Que es lo que nos toca, ese brazo de río estaba más que activo y ese brazo de río atravesaba lo que es el conjunto histórico de la actual Sevilla, ¿vale? Por lo que quiero que entendáis que la avenida, que esta es la conclusión que os digo en todo esto, entre la Campana y el Cristina, ese era el eje portuario de la ciudad porque era en la orilla, vamos a decir, izquierda del río Betis en ese momento, por lo que sería la zona más activa a nivel portuario de Sevilla. Y si hablamos de puerto, ahora vamos a ver algunas huellas materiales interesantísimas, en mi opinión, en mi opinión, en relación con el puerto de Sevilla y con la exportación de productos en barcos desde la ciudad de la antigua Hispali. Mirad, esto os lo voy a explicar de forma resumida porque esto también tiene más tela que cortar, pero voy a intentar darles las claves, ¿vale? Voy a intentar sintetizarlo de forma que todo el mundo lo entienda y el que no lo conozca que a partir de ahora lo pueda, vamos a decir, incluso interpretar cuando camine por Sevilla, cuando se pueda caminar por supuesto. Mirad, Sevilla es una ciudad que, como os comenté ayer, tiene unos 3.000 años mínimo, puede que sea más antigua, pero mínimo tiene unos 3.000 años de ocupación humana. Es una ciudad que está en un lugar estratégico, además, y que ha tenido el paso de cantidad de civilizaciones, de culturas que han ido conformando lo que hoy somos, por supuesto, y lo que es la ciudad, desde época fenicia hasta nuestros días. Pero, es interesante también que Sevilla es una ciudad que se ha ido a nivel material destruyendo continuamente, y lo sigue haciendo a día de hoy, y reconfigurando continuamente. Es un compendio de estratos, ¿entendéis? Es un palimpsesto. Es una ciudad muy compleja, además, a nivel patrimonial de interpretar, un ejemplo son las fachadas de Sevilla. Las fachadas de Sevilla hay desde época, desde el siglo XV hasta el siglo XX cantada la ciudad, las ciudades son mucho más homogéneas, ¿me entendéis? A nivel, por ejemplo, arquitectónico, o sea, a lo mejor tiene un patrimonio de la mayoría del siglo XVI, o del siglo XIX, o del siglo XX, pero Sevilla es una ciudad que por ese paso continuo, ¿de acuerdo? Ha estado siempre, ha sido muy, en mi opinión, heterogénea, tanto a nivel arquitectónico, de nivel arquitectónico, como, por supuesto, y no digamos ya de la superposición estratigráfica que presenta Sevilla a nivel arqueológico, ¿vale? Que en Sevilla en el estrato romano muchas veces eso ocurre en muy pocas ciudades, para llegar a un estrato romano en Sevilla muchas veces tienes que bajar a 8 metros, cosa que en otra ciudad es invencible, como si vas a un pueblo, tú vas a un estrato romano en un metro y encuentras un mosaico en Sevilla y eso es invencible, ¿por qué? Por la cantidad de estratigrafía que se ha ido superponiendo a lo largo de los siglos y por la importancia que ha tenido Sevilla en muchos momentos, en varios momentos de la historia, ¿vale? Y las transformaciones urbanas que eso ha conllevado. Eso supone destrucción y eso supone reconstrucción, destrucción, reconstrucción, destrucción, reconstrucción y supone que en esas destrucciones, ¿vale? Gran parte del material de la ciudad se ha reutilizado y se ha movido de sitio, ¿vale? La arqueología no es más que obtener información del pasado a través de las huellas materiales que nuestros antepasados nos han dejado. Pero muchas veces esas huellas materiales no están en su sitio y hay que recomponer el pufle, ¿me entendéis? Eso es lo que quiero que entendamos en base a lo que voy a contar ahora. Porque vamos a ver huellas materiales de la antigua Hispalis que no están en su lugar original, que están movidas de sitio. Lo que se llama, lo que se le conoce como material de acarreo, porque están acarreadas, movidas en carros, posiblemente, ¿vale? Pero de ahí viene el verbo acarrear, de mover en carros, y están reutilizadas, recicladas en otro lugar para construir otro nuevo edificio, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Mirad, aquí detrás de mí podéis ver una de las esquinas, la base de una de las esquinas de la Giralda, concretamente, la esquina de la fachada norte, ¿de acuerdo? La calle Placentines con la fachada oriental que da la plaza Virgen de los Reyes, ¿vale? O si tú ahí, aquí está la puerta del lagarto, yo creo que si tú ahí sin problema. ¿Qué estamos viendo en la imagen? Estamos viendo dos lápidas de época romana, ¿de acuerdo? que fueron reutilizadas para la cimentación de la Giralda. Cuando hagamos la serie de la Sevilla Islámica os contaré la cimentación que tiene la Giralda y veremos algunas fotos incluso de la base con algunas excavaciones que se han hecho para que veáis el material que hay debajo de la torre. Pero como tenemos un tiempo limitado y no me quiero yo enrollar e irme por las ramas, vamos a centrarnos en esas lápidas que estáis viendo, ¿vale? Esas lápidas fueron reutilizadas por los almohades, ¿vale? Son lápidas romanas con epígrafes latinos y fueron reutilizadas por los almohades para la cimentación, como digo, de la torre, pero lo interesante es que esos son huellas de la antigua Hispalis que nos dan información del pasado, en este caso, de la Sevilla Imperial. Mirad, esas lápidas que no estarían muy lejos de donde están a día de hoy, ¿vale? En época romana estarían en la zona posiblemente portuaria, es decir, la zona de tala catedral. Quiero que entendáis que en época romana estaban de pie, ¿vale? Posiblemente en un espacio foral, un espacio honorífico, importante, y posiblemente tenían incluso una estatua arriba que representaban a la persona que estaban homenajeando, que homenajean precisamente esa lápida honorífica. Ese epígrafe no es una lápida funeraria, aunque las lápidas funerarias muchas son idénticas, ¿vale? En época romana esa era funeraria que nos cuenta la vida del personaje que murió. Pues aquí nos cuenta la vida del personaje que os voy a contar porque no solamente es un personaje sino que esas lápidas que hay varias, ¿vale? Tenemos que identificar varias, no solamente esas dos, lo que pasa es que vamos a entrar en una de ellas porque no tenemos tiempo para contar todas, aunque todas tienen un nexo en común y es que todas representan y homenajean de forma honorífica a exportadores de la antigua Hispalis de época imperial que comerciaban y exportaban, ¿vale? aceite de oliva desde la antigua Hispalis hacia la ciudad de Roma. Los Hiscafari eran personajes de la aristocracia romana Hispalense que pertenecerían además al, vamos a decir, al funcionariado romano, ¿vale? Como este tal VI Julio Possesor que se dedicaban a recaudar y a recoger aceite de oliva de la Bética, ¿de acuerdo? Para exportarlos hacia la ciudad de Roma porque Roma en época imperial tenía un sistema de abastecimiento en el que se nutría, se abastecía de productos de primera necesidad de toda la zona de su territorio imperial, ¿me entendéis? ¿Y qué es lo que más producía y sigue produciendo la zona de la Bética y Andalucía? Lo que hoy envía Andalucía pues aceite de oliva y ese aceite del aljarafe de la zona de lo que era la provincia baética, ¿de acuerdo? Que ya marcaba más o menos lo que es Andalucía Occidental o un poco más, se exportaba desde el puerto de Hispalis. ¿Por qué? Porque Hispalis en época imperial y esto también es importante, era el único puerto de la provincia baética que tenía, ¿recordáis que nos decía Estrabón que hasta Hispalis podían llegar los barcos de Gran Calado? Pues precisamente por esa situación estratégica desde Hispalis partían hacia Roma y era el único puerto de la Bética que podía comerciar con Roma, ¿me entendéis? Por lo que podéis interpretar cómo sería la llegada y la salida de los barcos cargados con las ánforas que os muestro también en la imagen. Estas son ánforas, por ejemplo, del Museo Arcológico. Esta foto es mía, ¿vale? Pero quiero que entendáis que todas estas ánforas no eran de aceite. Las ánforas de aceite en época romana son estas que os muestro en la imagen. ¿Veis que eran más abombadas como una pelota? Esas son las ánforas, ¿veis el titulipicti? La pintura que nos muestra es una ánfora olearia, ¿vale? Que nos explica el producto que llevaba, que nos explica además que os digo incluso muchas veces la calidad, el origen, el de dónde procedía. Pero, 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 ¿qué hay aquí? Como digo, más interesante si cabe. Si sabemos que Sevilla exportaba aceite de oliva, que la exportaba más o menos de la zona entre el Cristina y la Catedral, que había encargado del funcionariado de Roma que se dedicaban a exportar y abastecer a Roma de productos que además eran homenajeados en Sevilla que tenían hasta estatuas. ¿Cómo podemos nosotros, ¿vale? Desde el punto de vista científico, arcológico, ¿eh? ¿Cómo podemos estimar el volumen de aceite que se exportó desde el Hispalis en época imperial desde la Sevilla romana hasta Roma? Pues lo podemos interpretar por un motivo. También interesante. Mira, yo soy un absoluto navador de Roma. He ido, no sé cuántas veces he ido, yo creo que he ido, bueno, aparte que viví allí, tuve la suerte de vivir allí un tiempo en una excavación arqueológica en una beca, después he vuelto yo siete u ocho veces, creo. Es una ciudad que me apasiona. De hecho, me gustaría hacer una especie, una serie sobre Roma en Hispabilia. Pero lo que quiero que entendáis en Roma, ¿vale? Aparte de lo que es la zona turística, bueno, y la zona turística, la Roma tiene el conjunto histórico más grande de Europa, pero a las afueras de Roma, en el sur concretamente, hay una zona que va a ser un barrio que se llama el Testacho, que es una zona muy, vamos a decir, retirada y que hay en autobús, o no, si no te pegas una camina tan importante. Y ahí, en el Testacho, se llama Testacho ese barrio porque hay un monte, que es una colina, una colina que podéis ver en la imagen, ¿vale? Esa colina es una colina, quiero que entendáis, de mentira. Cuando digo de mentira, no es que sea un montaje, sino que es una colina antrópica, una colina hecha por el hombre, porque en época imperial, las ánforas, cuando llegaban los barcos a Roma, desde el puerto de Ostia, de Ostia Antica, que entraban por ahí, ¿vale? Las ánforas después se tiraban, no se traían de vuelta a los puertos que digo, a Tarraco, a Baeloclaudia, a Cartago, a Cartago, me refiero, a Cartago, a la actual Cartagena, no se traían de vuelta a los puertos originales, sino que se tiraban, ¿vale? Y esas ánforas se fueron al Mázar de Mellín formando un monte, se llama el Monte de los Tiestos, el Monte Testacho, ¿vale? Y ese Monte Testacho ha tenido, son deos arqueológicos que demuestran que de las millones de ánforas que ahí se encuentran, por varias evidencias, como es el tema que os he dicho antes, del Tulipicti, de esa pintura, sabemos que en torno al 80, 80 y pico por ciento de las ánforas, de las millones de ánforas que en el Testacho vienen de Hispalis, vienen de la Baética, y eran ánforas de olearias, de aceite de oliva, lo que atestigua, lo que evidencia de forma científica, arqueológica, el volumen tan importante, tan notable, que tenía Sevilla respecto a la exportación de aceite de oliva. Para que veáis que desde época romana a los italianos les gusta nuestro aceite. Y también es muy interesante entender cómo una torre almohada como es la Giralda nos puede conducir, interpretando su patrimonio y la base, como digo, con esas lápidas, hasta la propia, para que veáis el poliedro que es Sevilla, que una torre islámica nos conduce de repente al monte Testacho a Roma. Y eso me parece también muy bonito. Bien, pues ahora vamos a interpretar los restos romanos más importantes que tenemos en Sevilla de la antigua Hispalis. ¿Vale? Hay muchos más restos, ¿vale? Pero vamos a interpretar, vamos a centrarnos en los más importantes, ¿vale? Que son las columnas de la calle Mármoles. Pero para ello, antes vamos a viajar de nuevo en la historia. Y recordáis ayer en el primer capítulo que os comenté que Sevilla fue fundada, Sevilla a nivel mítico, está fundada por Hércules, por el gran Hércules. Recordáis que nos lo cuenta Alfonso X el Sabio, que entre otras cosas era historiador y nos legó, os comenté ayer, unas crónicas que son las crónicas generales en las que nos cuenta, mejor dicho, que Sevilla fue fundada por Hércules encima de seis columnas. Llegó el gigante, plantó seis columnas y sobre esos seis, vamos a decir, palos, vio que era buen lugar y ahí fue fundada la gran ciudad. Pues aquí detrás mía veis precisamente la imagen de la crónica general de Alfonso X. Dice, veis, aquí será poblada la gran ciudad. Hablando de la fundación Ver y Hércules arriba, ¿vale? Sobre esas seis columnas, sobre la fundación de Sevilla. Esto es un relato mítico, pero es muy bonito, también es muy interesante que entendáis que ese relato se ha vinculado tradicionalmente, históricamente, a las columnas que están en la calle Mármoles. Mirad, la calle Mármoles, esto os lo voy también a resumir y a dar, como siempre, las claves, ¿vale? Porque me interesa sobre todo que hay más detalles que se pueden tratar, pero vamos a ver lo más interesante. Mirad, si ustedes cuando salgamos del confinamiento, ¿vale? Venís conmigo a la ruta detrás de las huellas de Ispalis o vais por vuestra cuenta, bueno, otra ruta, vamos a ir de leyenda que también pasamos por ahí, o se vio oculta cuatro, los orígenes, que también hablamos y terminamos allí en Mármoles. O vais por vuestra cuenta, ¿vale? Cuando paséis por la calle Mármoles, fijaos que hay tres columnas, que yo sé que muchos de ustedes las conocéis perfectamente y estáis harto de verlas, pero yo les voy a comentar, les voy a comentar, como digo, la interpretación de esas columnas para que todo el mundo lo entienda, ¿vale? Esas tres columnas son tres columnas que datan de época romana, lo que es la columna, lo que es las basas y el fuste, vamos, ¿vale? La datación de ese material nos llega de época romana, además de época deltoimperial, concretamente de época del emperador Adriano, ¿vale? Siglo II después de Cristo. ¿Qué ocurre? Esas columnas, si nosotros viajáramos a época romana, ¿vale? Sabemos, sabemos que ahí no había tres columnas, sino que había más, había más. Y de hecho, en la Alameda hay dos que vienen de, que se la llevó en el siglo XVI, el conde Baraja, ¿vale? Que vienen de la calle Mármoles. Pero lo que ocurre es que esas columnas que están en la calle Mármoles que tratan de época romana, posiblemente, posiblemente, puedan venir de otro lado. Es decir, ¿recordáis las lápidas de la Giralda, que en época islámica, en época almohadé, se movieron? Pues con esta columna pasa algo parecido, ¿vale? Porque hay un gran enigma arqueológico en Sevilla respecto a estas columnas y hay cantidad de teorías por parte de arqueólogos que yo no voy a explicar aquí toda la teoría porque si no, esto se alargaría demasiado, quiero decir. ¿Vale? Pero quiero que comprendáis lo más importante. Esas columnas sabemos que son de épocas romanas. Sabemos que son de época de Adriano. Sabemos que Adriano fue el que amplió Itálica. Adriano, yo dije que yo he excavado en Roma. Yo tuve la suerte enormemente en el año 2010, cuando estudié a Humanidades en la Palo de la Vida, de excavar en la Vila Adriana. ¿Vale? Mañana os voy a hablar de la Vila Adriana cuando hablemos de Itálica porque hay conexiones, hay vinculaciones evidentes. Porque Itálica también la amplió a Adriano, ¿vale? Un emperador que era paisano nuestro, era italicense, de padre de Itálica y posiblemente, posiblemente que estas columnas, repito, datan de época de nuestro emperador Adriano, estas columnas en época de Adriano es posible porque no lo sabemos, no lo sabemos, pero no estuviesen ahí. Podrían estar en Itálica y fueron llevadas para allá en época tardo-romana o en época visita edad posiblemente. ¿Qué evidencias tenemos? ¿Vale? Porque aquí lo que tradicionalmente se ha situado tradicionalmente, este lugar se ha entendido como el templo de la fundación de Sevilla. ¿Recordáis Hércules sobre las seis columnas plantando la gran ciudad? Aquí tenemos columnas que además sabemos que eran más, por lo que el templo de Hércules, el fundador de Sevilla, ¿vale? Eso no deja de ser una tradición, el que eso fuese el templo de Hércules porque hay evidencias científicas, arqueológicas que demuestran esto además lo investigó un arqueólogo de la Pablo de la Vida, Carlos Márquez, que tiene un artículo muy bueno que si queréis lo podéis buscar, ponéis en Google Restos Romanos Calle Mármoles, ¿vale? Y podéis comprender más en profundidad el tema porque ese artículo para mí es la publicación más interesante que se ha llevado a cabo y el estudio más importante hasta la fecha de las columnas de la calle Mármoles. Y ahí se aprecian varios detalles, ¿vale? De ese estudio. Uno es el tema de las basas. Mirad, sabéis que toda columna está conformada con una columna clásica por tres elementos principales que son la basa, el fuste y el capitel. La basa es el elemento donde reposa el fuste que es, digamos, la columna como tal, el elemento cilíndrico y arriba el capitel el elemento que remata. Las basas de estas columnas, hay tres columnas, ¿vale? En la calle Mármoles pues una de ellas es diferente, ¿vale? Una de ellas tiene una escocia, las otras dos tienen dos escocias, ¿vale? Son un poco más complejas y hay un tema que es que no existe un paralelismo en un templo romano que tenga un templo períptero rodeado de columnas que tenga columnas con basas con rasgos estéticos diferentes, ¿vale? Por lo que eso es un tema. Otro tema es la desviación que tienen las columnas entre ellas. Si veis por ejemplo esta imagen veis que una de ellas concretamente la que está más alejada digamos de la verja de la calle Mármoles está un poquito más alejada. El intercolumnio, en otras palabras, intercolumnio es la distancia que hay entre una columna y otra, ¿vale? Entre una basa y otra. Pues un intercolumnio es mayor que el otro, ¿vale? Aparte, tiene una cierta desviación en el eje. Pero otra prueba, vamos a decir, otra evidencia que pone en duda el hecho de que esto sea un templo es que en los años 80 y aquí veis una imagen de esa excavación que la dirigió creo que fue Ramón Corzo, veis la base porque ahí incluso se expropió. En los años 80 si usted camina por la calle Aire hay dos solares que están detrás que son los propios del Ministerio de Cultura para excavar. Pero es que no encontraron nada interesante en relación con el templo ni con el templo ni se encontró el suelo del templo en el pódium ni se encontró escadinata no se encontró en ese entorno más que una lápida se encontró un poquito más alejada pero concretamente en esa parcela ¿vale? y las dos anexas no se encontró nada en relación con el templo ¿qué es lo que se encontró? debajo ¿qué es lo que tenemos debajo de las basas? que eso es muy esclarecedor o poco esclarecedor en relación con la teoría del templo mejor dicho un cimiento que las une no hay suelo no hay templo sino que las tres están unidas por un cimiento corrido eso se interpretó como una plaza como parte del foro se han dado interpretaciones parte del teatro a otros arqueólogos piensan que eso fuese un arco o sea interpretaciones hay de todo tipo yo lo que os digo lo único porque yo no voy a entrar en interpretaciones porque no las conocemos que eso es muy complicado que eso fuese un templo es decir que si eso fue un templo posiblemente sacó una pertenencia en un espacio cultural en un espacio de templo hay quien piensa que puede venir el Trayaneum de Itálica que eso lo veremos mañana el Trayaneum pero sea como fuere si eso fue un templo eso está movido de sitio otras interpretaciones que en época tardo romana en época visigoda esas columnas fuesen traídas llevadas ahí para otros vamos a decir para construir como dije antes sería una ciudad que se ha ido reconvirtiendo reconfigurando completamente y este es el ejemplo más claro en las columnas de mármoles pero es no deja de ser quiero que lo sapáis un enigma arqueológico que es lo que sabemos con certeza lo que os he comentado ahora mismo y por supuesto la datación que las columnas vienen de época Adrianea de hecho hay otras columnas Adrianeas en Roma que tienen una vinculación con que para mí es mi edificio favorito de Europa de Europa entera que es el Panteón de Agripa si hubiera que decir un edificio de Europa para mí el Panteón todo lo que evoca ese edificio a mí me fascina pues las columnas del Panteón de Agripa que son más altas un poquito más altas miden 8 metros las del Panteón son 12 pero tienen una disposición parecida son de época Adriano porque Adriano reconstruye el Panteón de Agripa en Roma Adriano era arquitecto aparte de emperador fue arquitecto y fue un hombre de cultura y las columnas son de granito este granito por ejemplo de las columnas de Sevilla no está claro el origen que es un tema también curioso pero lo que ya os digo conclusiones de todo esto ¿vale? columnas de época de Adriano basa de época de Adriano los capiteles que están en la Alameda se interpreta que también son de época Adrianea posiblemente movidas de sitio aunque mover esas columnas pero bueno en el siglo XVI se movieron a la Alameda eso sí lo sabemos con certeza y el enigma arqueológico que plantean en relación con la como digo con la con la interpretación ¿no? de ese de ese espacio las columnas de la calle Mármoles que no dejan de ser como digo los restos más importantes que tenemos de la serie romana una última curiosidad hay una crónica cuando bien está dentro de la tradición que cuenta que hubo una sexta columna que se movió desde la calle Mármoles se quiso llevar en época en el siglo XIV en época del rey Don Pedro primero el cruel o el justiciero la quisieron llevar al Alcázar pero cuentan que en la borceguinería esto es un poco un relato que está dentro de la tradición ¿vale? en la borceguinería en la calle Mateos Gago que algún día en otra serie hablaremos de ella se partió y esa columna quedó para siempre ahí enterrada en la calle debajo de la calle Mateos Gago por lo que esa columna se perdió pero bueno también se interpreta que hubo más no solamente hubo seis lo que pasa es que se irían como digo moviendo acarreando y se fueron perdiendo las columnas de la calle Mármole un enigma arqueológico mira otros espacios interesantes de época romana y restos romanos de envergadura de importancia relevantes que nos hayan llegado hasta nuestros días son sin duda los restos hallados tras las excavaciones en otras excavaciones en extensión que se realizó en la plaza de la encarnación ¿vale? sabéis que la plaza de la encarnación ha surgido una serie de transformaciones continuas a lo largo de la historia ¿vale? y de aquello en los años 90 se iba a cometer el nuevo mercado aquello se paró ¿vale? por los restos arqueológicos ¿vale? y aquello se puso en valor afortunadamente cuando ya se construyeron las setas con el anticuario un espacio muy interesante que además yo ya pensado ahora tenía pensado en esta época estrenar allí una visita pero claro con el tema del confinamiento hasta que no pase todo esto pues no se estrenará pero bueno yo os lo voy explicando desde aquí y así comprendéis también cosas de ese espacio arqueológico que tienen como digo tiene bastante interés en mi opinión bueno allí en el Antiguo para también ponerlo lo más interesante que se encuentra de época romana son domus casas de época tardo-romana sobre todo y dos espacios industriales ¿vale? dos espacios dos fábricas de la antigua Hispalis que no es la antigua cuando digo en la antigua Hispalis me refiero a la Hispalis en este caso imperial porque estamos hablando ya de la zona de la encarnación que esa es la la Hispalis II la Hispalis Nueva la Hispalis Imperial incluso tardo-romana que los restos de allí son de época tardo-romana me vengo a referir ¿qué dos industrias encontramos allí interesantes? ¿vale? tenemos dos una son una factoría de salazones para el pescado lo que te estigua como digo esa cercanía al mar que tenía Sevilla en época antigua y una factoría de lucernas de lámparas ¿vale? se encontraron allí yo no sé cuántas lucernas se encontraron en la excavación del anticuario pero aparte en relación con la factoría de salazones podéis ver aquí la imagen ¿vale? esa factoría o sea esa disposición arquitectónica más o menos se repite siempre en la factoría de salazones por ejemplo en Andalucía tenemos varias en Cádiz tenemos además dos lugares el yacimiento Gadir ayer os comenté hay una también justamente al lado hay otra que se pueden visitar también bueno en Bailo Claudio tenemos otra importante de producción de Garun era el Muñeca muy interesantes hay varias repartidas por la costa ¿vale? pero fijaos que Sevilla tenía factorías de salazones lo que atestigua que era una ciudad de vocación marítima ¿qué ocurre? a eso se servía para almacenar y para macerar el pescado ¿vale? con las capas de sal que se iban poniendo y también se producía ahí la famosa salsa del Garun ¿vale? que si hacemos una especial de Cádiz hablaré del Garun pero aquí no voy a tratarlo ¿qué otra fábrica como digo se encontró? la de Lucernas fijaos esta foto con las Lucernas halladas allí que no son las únicas se encontraron muchísimas más ¿vale? lo que muchas de ellas eran fallidas es decir que eran cuando una fábrica va produciendo a Lucernas Lucernas tienen algunas fallas agujeros y demás se van tirando y ahí se encontraron un montón pero un montón yo me acuerdo cuántas salieron de allí pero salieron tela de luminaria de Lucernas ¿vale? este tipo de por si alguien no lo conociera de elementos se ha usado a lo largo de los siglos ¿vale? y se usaba con grasa que se le echaba y con una mecha se enciende y eso dura es como una lámpara exactamente igual que una lámpara a día de hoy ¿vale? y muchas tienen bueno eso en cualquier museo que vayáis de época romana que encontréis restos romanos vais a ver que tenían una especie de bajo relieve con latos mitológicos con emperadores con de todo tipo ¿vale? con adornos de todo tipo y esas son las lucernas de como digo de la factoría de lucernas de la plaza de la encarnación que es un tema interesante también domus que se encontraron que las podéis visitar o los que hayáis ido al anticuario no hace falta que yo lo explique porque habréis visto los restos de patio de atrios de las casas ahí encontradas y también otro punto interesante me parece es comentar el tema ¿vale? que vamos a ver ahora que es la relación de Sevilla con otras vamos a decir poblaciones es decir cómo se conectaba Sevilla tú cómo podías caminar o viajar en época romana desde Sevilla hasta Cádiz o de Sevilla hasta Carmona o de Sevilla hasta Córdoba o de Sevilla hasta Itálica ¿vale? y eso es lo que vamos a ver ahora y ahora lo que vamos a ver si vimos al comienzo de este episodio vimos la configuración urbana de las dos Hispalis de acuerdo de la Hispalis de época republicana la Hispalis imperial también vimos el viario urbano es decir la trama urbana interior a gran berraco como serían las dos calles principales ahora me interesa ¿vale? que comprendamos cómo serían o dónde se ubicarían los caminos de salida de Hispalis ¿vale? de la Hispalis imperial me parece interesante porque es una forma también de entender que nuestra realidad cotidiana urbana en Sevilla cuando caminamos por muchas calles estamos caminando por caminos muchas veces milenarios por lo que llevan pasando por lo que son zonas de tránsito a lo mejor desde hace 2000 años literalmente ¿vale? y eso me parece interesante de contar ¿vale? para que veáis que muchas de las calles por Sevilla incluso por calles o caminos que salimos con el coche ya en época romana por ese mismo camino salían sedillanos dirección a Cádiz o dirección a Carmona etcétera ¿vale? mirad vamos a comenzar desde el norte recordáis que la calle Alóndiga termina en lo que era la antigua Alóndiga que hoy en día el archivo histórico provincial que está allí y allí está la iglesia de Santa Catalina ¿vale? al norte de Hispalis mirad justamente allí ¿vale? vamos a ubicarnos ahí una plaza una plaza que hace una V ¿vale? y esa V que hace la plaza de los terceros son dos calles que salen que uno es Busto Tavera y San Luis y después calle Don Fadrique y Atramuro con la calle Sol que confluyen Sol y Busto Tavera que es el eje de San Luis confluyen exactamente la plaza de los terceros por eso la plaza de los terceros que es un lugar que hay muchos veladores y varias además muy buenas por allí es un espacio de tránsito continuo pero hace una V perfecta lo podéis ver en el Google Maps se aprecia perfectamente pero es que esa V en realidad se va extendiendo conforme se alejan vamos a decir del punto de confluencia y eso se debe eso responde a que tanto la calle Sol como la calle San Luis eran dos caminos de salida de Sevilla que confluyen perfectamente me repito se aprecia en el video urbano se aprecia perfectamente confluyen en ese punto concreto por lo que en Santa Catalina indudablemente lo que pasa es que no se ha encontrado hasta la fecha tampoco en las obras de San Ricardo tampoco se ha bajado a estratos romanos todavía en las obras de restauración me refiero que se han hecho se han realizado excavaciones que además allí trabaja un arqueólogo a mí a mí y no se ha bajado no se ha encontrado a la puerta vamos pero se interpreta a las claras que ahí tuvo que haber un acceso porque además tenemos la calle Alhóndiga y la calle San Luis que es una zona de tránsito también que está ahí la conocéis perfectamente sería el inicio no más y no menos que la de la Vía de la Plata el camino hacia Itálica ¿vale? que después continúa extramuro ya de la puerta de la Macarena por la calle Don Fabrique y por la avenida Sánchez Pijuán hacia el norte en Macarena Norte ¿vale? que eso es el trazado de la calzada romana ¿vale? fosilizada sin embargo si nosotros cogemos dirección por la calle Sol que es otra calle muy recta muy recta vais a ver que enlaza de forma natural con carretera de Carmona carretera de Carmona y calle Sol y también lo sabemos perfectamente que no es una teoría sino que está evidenciado eso es una calzada romana fosilizada es un camino de salida que es la Vía Augusta que el camino hacia Carmona el camino directo hacia Carmona ¿vale? de hecho en carretera de Carmona hace algunos años precisamente la Palo de la Vida escapó allí y allí bueno se encontró una necrópolis de época tardo romana que está allí junto a la Trinidad ¿vale? que es una zona de salida histórica de Sevilla y sabe que los romanos además enterraban enterraban extramuros enterraban extramuros y a los bordes de los caminos ¿sabes? con una distancia de seguridad de las puertas ¿vale? eso lo veis por ejemplo en cantidad de ciudades que conserven necrópolis ¿vale? en Carmona misma están las afueras de la ciudad histórica la necrópolis de Carmona y de hecho hablando de Carmona me parece interesante que comprendáis también que a Carmona desde Ispalis se podía caminar igual que a día de hoy o sea tú puedes coger o por la por la por la carretera a Granada ¿vale? o por la carretera hacia Córdoba cualquiera de las dos que coja te va a llevar a Carmona pero interesante es que la otra salida hacia Carmona estaba en la zona oriental de la ciudad en lo que se llamó la calle Oriente y si os fijáis la calle Oriente que es hoy en día nuestra calle Luis Montoto ahí hay restos de un acueducto ese acueducto venía desde Alcalá de Guadaira ¿vale? ese acueducto es bueno casi con seguridad es de origen romano lo que pasa que después estaría transformado por los almohades pero ese acueducto por la arquitectura es de época de época romana ese acueducto traía el agua a Sevilla el agua entraba por la puerta de Carmona ¿vale? que la puerta de Carmona que veis en la imagen es del siglo XVI lo que pasa que tuvo que haber otras puertas anteriores en ese lugar ¿vale? de entrada histórica de Sevilla y eso es otro camino que es la calle Luis Montoto la antigua calle Oriente que eso lo hablamos también en la serie de la Semana Santa de Secretos de la Semana Santa ¿vale? eso no hace falta que os lo explique mucho ¿vale? ese camino pasaba por Alcalá que es un camino histórico de salida que es la antigua calle Oriente ¿cuál es el otro camino que os quiero contar? esto también es muy interesante porque se sitúa al sur estamos haciendo como el sentido de las agugas del reloj ¿no? de la ciudad romana este es otro camino también hallado que se encuentra justamente a las afueras de lo que sería la ciudad en la zona sur por la zona de la calle Mateo Gago bajaría por la calle San Gregorio ¿vale? y en la puerta de Jerez se encontraron restos de la calzada en la puerta de Jerez se encontraron restos de la calzada cuando se hizo la obra de el aparcamiento que está allí debajo que aquello fue un poco un estropicio porque se destrozó parte de la calzada después se reconstruyó en la cota actual por eso allí si camináis esta foto es de la calzada original que se encontró en la puerta de Jerez ¿vale? eso es la viagusta que entraba a Sevilla desde Cádiz ¿vale? ese es el camino a Cádiz esa es la carretera nacional cuarta o la autovía ya ahora que van a quitar el peaje ¿vale? la autovía de los romanos para dirigirse a Cádiz esa foto que estáis viendo en la imagen ese es el camino para ir a Cádiz y para Jerez por supuesto que vaya a Cádiz que pasa por Jerez como decía como decía aquella letra pero lo que me vengo a referir es que esta calzada fue destrozada en parte ¿vale? y después se colocó en la cota actual por eso allí al lado del hotel Alfonso XIII están las losas de Tarifa que estas piedras son losas de Tarifa que vienen de allí de Valle de los Claudios y de la zona de Tarifa unas piedras que se extrajeron en época romana que inundan nuestras calles lo que pasa es que muchas veces no nos fijamos en el pavimento en el barrio Santa Cruz la grada de la catedral la grada del archivo de Invia la plaza de la Madre hay un montón de casas tienen losas de Tarifa en el pavimento con una piedra muy buena en Cádiz también hay tela y estas piedras precisamente son de la calzada hacia Cádiz esa calzada bajaba por el Cristina se metía por lo que hoy en día el parque Marluise después continuaba por la calle Manuel Sirot que sería la fosilización del trazado de la calzada para el reino de la palmera y de hecho la vía Augusto también lo podéis ver en la imagen coincide en muchos puntos con la Nacional Cuarta que es la carretera antigua hacia Cádiz para que veáis que no hay mucha diferencia entre el camino que realizaban los romanos desde Cádiz hasta Sevilla con el que nosotros realizamos a día de hoy y bueno con esta historia finalizamos con los caminos de Sevilla de la Sevilla Romana que veis que nos difiere mucho de los caminos actuales cosa que me parece interesante que conozcáis y mañana vamos a pegar otro salto vamos a caminar por esa calle San Luis vamos a dirigirnos por la vía de la Plata hacia los campos del Mustio Collado hacia la antigua Itálica de acuerdo la Itálica famosa que cantase Rodrigo Caro y allí mañana nos vamos a detener así que os envío un beso a todos y os veo en el tercer capítulo así que os envío un beso así que os envío un beso así que os envío un beso